En esta plaza es de suponer, como en todos los pueblos de la provincia de Salamanca, es de suponer que han acontecido muchísimas cosas. Ha habido bailes, ha habido juegos de pelota, alguna vez se supone que incluso ha habido corridas de toros, pero a lo largo de la historia seguramente que habrá habido un montón de acontecimientos. Esto que os voy a contar es muy importante porque los músicos populares como nosotros, en el siglo XIX, principios del siglo XX, se tuvieron que reinventar porque hasta entonces la gente estaba acostumbrada a bailar con la gaita y el tamboril y bailar separado. Como se baila una jota normal. Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo XX llegaron ritmos a España que hacían que la gente pudiese bailar agarrada. Y claro, entre bailar separado y bailar agarrado, ¿a que no hay color? ¿Sin miedo? ¿A que no hay color? ¿Y sabéis por qué? Porque entre panza y panza siempre hay un palo que hace la danza. Y eso es muy importante porque aparte de que la gente se divertía bailando agarrada, que bueno, agarrado uno tiene más calorcito, pues hacía que en nuestro pueblo naciesen muchísimos niños. No como ahora, que no nacen niños, ¿algo pasa? ¿A que sí, señora? ¿A que pasa algo? Bueno, entonces, el tamborilero, personalizado aquí en Alfredo Domínguez Prada, tuvo mucha importancia. Este no es un pasodoble cualquiera, querido público de Encinasola de los Comendadores. Es un pasodoble muy especial. Y además, antes de tocarlo, hacemos un conjuro. Después de estar tocando durante casi 30 fechas en el mes de junio, julio y agosto, y no nos hemos contagiado, es porque hacemos un conjuro en todos los conciertos. Y es un conjuro que les vamos a pedir a ustedes que repitan con nosotros. El conjuro dice así. En el nombre de Jesús y su santo sacramento, en la plaza de Encinasola de los Comendadores, conjuro este momento. Tente bicho, tente quieto, que saco la gaita de Alfredo y te meto. Todos juntos, tente bicho, tente quieto, que saca la gaita de Alfredo y te meto. Este es un pasodoble precioso que se titula Los Milagros de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Esas palmas! ¡Alegría! ¡Encirasola! ¡Venga, vamos para allá! 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 Dice así... El afilador ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! Y una vieja ¡Venga, vamos para allá! 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 se hizo un traje pensando que se casara, a ver romper ese y otro y quedarse como estaba. Palmira de la Palmira, Palmira, que triste está, de donde vienes Palmira, te ronda con el rapa, te ronda con el rapa, con el rapa al principio, Palmira de la Palmira, Palmira del corazón. Que quiera ver a Palmira, retratadita en camisa, que baje la calle abajo, que la espera y retratiza. Palmira de la Palmira, Palmira, que triste está, de donde vienes Palmira, te ronda con el rapa, te ronda con el rapa, con el rapa al principio, Palmira de la Palmira, Palmira del corazón. ¡Cerro va! Y son, y son, y son unos bambarrones, que cuando vas por la calle, van robando corazones, y si no se le quitan bailando, los dolores a la molinera, y si no se le quitan bailando, déjala que se joda y se muera. Y son, y son, y son unos bambarrones, que cuando vas por la calle, van robando corazones, y si no se le quitan bailando, los dolores a la taberdera, y si no se le quitan bailando, déjala que se joda y se muera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!